Esta empresa de semiconductores de Grenoble, Francia, factura unos 600 millones de euros al año. Pero la actual producción europea de microchips no satisface la demanda. Las empresas dependen enormemente de fabricantes asiáticos. Sin embargo, el aumento de la demanda en Asia y las trabas en los envíos debido a la pandemia afectan a la cadena de suministros. El comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, visitó la planta en busca de apoyo para la nueva Alianza de Semiconductores de Europa. Esperamos alcanzar el 20% de la producción global dentro de 10 años. Eso bastaría para cubrir nuestras necesidades. Estados Unidos intenta alcanzar el 30%, de modo que juntos tendríamos el 50% del mercado global. El objetivo es convertir a Europa en el productor de los semiconductores de mayor rendimiento. Es importante que produzcamos aquí para garantizar los suministros. Marcos Duzman, CEO del fabricante de autos Audi, advirtió recientemente que Europa debe actuar si quiere recuperar el terreno perdido en la fabricación de microchips y otros sectores digitales. Y lograr así que la industria europea dependa menos de Asia. El actual plan de recuperación de la Unión Europea incluye 150 mil millones de euros para innovación y digitalización. Es importante que Europa confíe en las empresas que tenemos. Tenemos que definir una hoja de ruta para hacernos con el liderazgo mundial en tecnologías. Empresas como Swatec se benefician de la escasez mundial. Sus ingresos casi se han duplicado en el último año financiero. Swatec también será fundamental en los planes para desarrollar la próxima generación de procesadores en Europa. andan patrocinando.